Ella no quiere saber de mi Porque conmigo no puede vivir Pero se está dando cuenta Que sin mi tampoco va a aguantar El otro día llamó y me dijo que cuando le iba a dar Le respondí que otro día nos vamos a arreglar Ahora no puedo llamarla, perdí el celular Por el momento todo va perfecto No tengo viaje, no tengo mes Siento todo va perfecto, vivo en el momento Siento trabajando pa' lo mío puesto Nadie me tiene fe, por supuesto Todavía no tengo enemigo Los regateo como Luis Figo Sin velocidad, pero con clase No me hagas la L, no te pases Ella me dice papi cuando tú me vas a dar No quiere saber de mi Y me dice cuando me vas a dar Dice wow Sabe que yo soy el mejor Ella dice wow Sabe, sabe que soy el mejor Sabe, sabe que soy el mejor Y por eso me dice cuando me vas a dar No quiere saber de mi Y me dice cuando me vas a dar Sabe, sabe que yo soy el mejor Eh, nacemos de nuevo La bomba fuerte todos los días sin dinero Eh, hago esto porque no sé más qué hacer Que la vida se gana, no es de merecer La plata se me ve porque empezó el verano Baby, no me des la mano Porque eso no me interesa, baby 2017 va a ser mi año Porque vengo Más fuerte que nunca Más fuerte que todo No quiere saber de mi Y me dice cuando me vas a dar Dice wow Sabe que yo soy el mejor Ella dice wow Sabe, sabe que soy el mejor Sabe, sabe que soy el mejor Y por eso me dice cuando me vas a dar No quiere saber de mi Y me dice cuando me vas a dar Dice wow Sabes que yo soy el mejor Fica de magro Más fuerte Fica de magro pe Guado Dove Treced Tengo Tu Tengo Dice Tengo Tu Tengo 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 Gracias.